Y bien, vamos a compartir otro principio, podríamos decir, de la innovación que yo al inicio le decía a Nathanael, pero me parece un poco contradictorio con lo que habíamos dicho de no necesariamente darle a la gente lo que quiere, sino unas nuevas propuestas. Pero en este caso es lo contrario, Nathanael, también. Lo que pasa es que el principio es que uno tiene que ver las necesidades o darle una propuesta a las necesidades es muy diferente. Como decir, yo sé que hay una necesidad en el mercado, pero entonces yo voy a suplir con una propuesta mía. Lo que pasa es que la mayoría de personas quiere darle siempre la propuesta que la gente quiere. Como decir, decía Henry Ford, que era uno de los grandes innovadores de su tiempo, que si él hubiera hecho caso de lo que la gente le pedía, él hubiera hecho caballos más rápidos. Porque todo el mundo quería que sus caballos corrieran más rápido. Entonces él dijo, bueno, la necesidad es transportarse, esa es la necesidad de su cliente. Pero no agarró la propuesta o lo que le decía el cliente, bueno, quiero que mi caballo corra más rápido. El caballo no podía correr más. Entonces él vino y dijo, el carro es la solución. Y comenzó a procesar hasta el punto que hizo carro suficientemente de calidad para que la gente lo pudiera obtener. Pero esa es la idea de este principio. Ver la necesidad y hacer una propuesta propia para cubrirla. Claro, porque tiene que ver con la visión. A veces la gente, a veces pedimos lo que conocemos, pedimos lo que nos imaginamos, ¿verdad? Pero no podemos ver mucho más allá. Entonces me parece genial también que esa propuesta, por eso que nosotros le damos todo en positivo. ¿Qué te puedo ofrecer yo que sea único para todos esos pequeños empresarios que van a crecer más en un país como Nicaragua, donde tenemos excelentes oportunidades, queremos que se llenen de inspiración y que realmente lo hagan, lo hagan, aunque digan, ya hay miel. Porque hay gente que está haciendo mieles divinas y entonces viene el envase y prueba y error, prueba y error, si funciona, no funciona. Y siempre hay alguien que va a consumir tu producto. Así es. Podemos pensar en esa persona y cómo lo vas a vender, cómo lo voy a presentar. Hay una persona que siempre está innovando, buscando cómo innovar y nos ha contagiado a nosotras también de esa visión de ver las cosas diferentes y de ver las cosas positivas. Porque claro, la tendencia en nuestro mundo es que todo está mal, pero todo el positivo viene a poner una propuesta diferente y decirles que las cosas pueden estar. Queremos compartir con ustedes precisamente este video de esta persona que tanto nos ha aportado en este programa. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, estás en el aire! ¡Feliz cumpleaños Natalaya! ¡Qué Dios te bendiga! Yo voy a hacer un videíto. Te queremos mucho, Natalaya. Te queremos mucho. Gracias, gracias. Ya hemos estado un montón. Es increíble, pero yo digo, ¿cómo Natalaya llegó a nuestra vida? Sí. Demasiada coincidencia. Y lo mejor que Natalaya llegó en un momento en el que estábamos definiendo muchas cosas del programa, de esta visión. Y cuando mencionamos, bueno, le decimos a alguien también que comparte ese mensaje positivo. Y dijo, yo, yo las acompaño, muchachas, y me tiro con ustedes en este proyecto. Así que gracias, Natalaya. Gracias, muchachas. Queremos agradecerte porque Dios tiene un plan, y tiene un plan con Vertisumara Todo en Positivo, y sos parte de ese plan. Y que le queremos dar gracias a Dios por la vida, por tu vida, porque sos un excelente amigo. Te queremos mucho. Estamos súper agradecidas. Aparte de la producción de nuestro programa, de tu programa, deseamos lo mejor para vos. Gracias, gracias. Bueno, y para todos los cumpleaños también, un besote para todos los que estén de cumpleaños hoy. Iniciar el día con todo lo mejor, con todas las fuerzas, y pensando siempre en positivo, porque lo mejor, señores, está por venir. Tengamos fe, y van a ver que las cosas salen muy bien. Escuche su voz interior, crea en sí mismo, y estoy segura que va a ver los resultados en su vida. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, pastir pastel, pastrante pastel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.